No hay Alvarez. Cuénteme, ¿cuál es la emergencia que cubrieron? Aquí se presentó a la 117 de San Pedro de Aforo, se presentó una señorita, siendo la madre, la señora se llama Génesis López. Ella nos informaba que su niño había sido atropellado por un vehículo, el cual el niño se trasladó a un centro asistencial llamándose Fernando Valdés López. El niño presentaba trauma de cráneo, tórax, ya que en dicho vehículo se dio información de la mamá, el niño fue atropellado por el vehículo, el cual le pasó a la vecina. La persona la tiene mal.